Y se enciende, si es que acaso le quiere. El mejor momento para disfrutar con tus amigos es ahora. El After Party sigue siendo igual de bueno. Con Lemonchelli no hay resaca. Toma Lemonchelli y recupérate. Lemonchelli, tu aliado después de la vida. Tiene preservantes, esterilizado en autoclave, de venta en supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias. Lemonchelli es de Laboratorio Solaris, calidad mundial. Si tomas, no manejes. Somos Stacks, hacemos burgers deliciosas y sin tanta paja, donde el cielo es el límite. Tu única misión es stackear tu burger, o es decir, apilar cuantas carnes tú quieras. Y eso sí, a un muy buen precio. Así que, ¿qué esperas? El cielo es el límite. ¿Cuántos Stacks te damos hoy? Te esperamos en Plaza Las Azaleas y en la placita de Torre Futura. Vive también por Uber Eats o pedidos ya. Neovacina Fast. Para el tratamiento de heridas frescas, no infectadas, raspones y quemaduras leves. Neovacina Fast. Espuma de fácil aplicación y no arde. Pero si la lesión de la piel está infectada... Neovacina, ¡ay, qué medicina! Neovacina, ¡ay, qué medicina! Sigue las recomendaciones de tu médico. Lee el inserto. Búscanos en tu farmacia preferida. Neovacina, ¡ay, qué medicina! Laboratorio Solaris, calidad mundial. Que empiece la fiesta, ahora. Que traiga cerveza, ahora. Queremos bailar, queremos brindar. Y como una gallo siempre celebrar. Disfruta y comparte la calidad y sabor de cerveza gallo. Gallo, el sabor para compartir. Pedida de moderación. En caso de diarrea, no use productos que tapan o paralizan el intestino. Porque impiden la expulsión de las toxinas. No use antibióticos sin receta médica. Arrodex, suero oral. Ayuda a reponer los electrolitos perdidos por la diarrea. Y en caso de deshidratación, consulte a su médico. Solaris, calidad mundial. Este sábado 23 de septiembre, Club 925 te invita a... ¡Let's go crazy! ¡Let's go crazy! ¡Let's go crazy! ¡Let's go crazy! Acompáñanos a la fiesta de aniversario de Club 925. Este sábado 23 de septiembre a las 7 de la noche en el Hotel Real Intercontinental. Disfruta de la mejor música de los ochentas y noventas en vivo con Taxi Drivers y los DJs de Club 925, DJ Saúl y Mijail López. Celebremos el aniversario de Club 925 con Let's go crazy, la mejor fiesta de ochentas y noventas. Entradas a la venta en smartticket.fm. O en el kiosco en Centro Comercial Galerías Tercer Nivel frente al carrusel. Produce Pro Música. Let's go crazy con Club 925. Club 925. Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir. ¡Tranquilo! Toma Nervitran. Disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminuye los con Vitacilo Omega 3. Vitacilo Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacilo Omega 3. Laboratorio Cisos, innovando con excelencia. Dolo Bocés. Dolo Crim, maricuara, Dolo Crim. Me está chetiendo Dolo Crim original. Dolo Crim, borde. Dolo Crim, maricuara, Dolo Crim. Me está chetiendo Dolo Crim original. Que le apliquen, Dolo Crim. El masaje que se alivia. FM Globo, volando alto.